Ver TV, televisión sin límites. Muy buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? Familia, gracias por permitir entrar en vuestros hogares y compartir con ustedes noticias en HD por el Ver TV. Andrea, ¿Cómo va? Muy buenas noches, muy bien. Hemos llegado al final de esta semana, que ha sido muy especial en el contexto del acercamiento, ¿No? Al 25 de mayo. Y hoy, por supuesto, vamos a hacer de alguna manera honor a esta fecha con un programa que va a tener ciertas características también especiales. Muy bien, señoras y señores, vamos a compartir también los dos espacios ya característicos de cada emisión de noticias en HD, como la cuestión de la política a través del análisis de Juan Miserere, nuestro periodista. Y bueno, por supuesto, el mundo del deporte pasa por Angelo Ponzini también. Pero tenemos más integrantes de este super equipo. Algunos de ellos, los más visibles, son los mobileros. Aquí te los presentamos. Muy bien, y ya mismo te comentamos para que vayas teniendo en cuenta lo que vamos a revivir hoy, lo que vamos a disfrutar en cuanto a información, los títulos del día. Bien, vamos a hacer un repaso de este fin de semana que ya comenzó y una de las propuestas tiene que ver con el Teatro Provincial Ideal. Dialogamos con Oscar Barotto, su director. Tenemos todo el cronograma del acto del 25 de mayo. Por otro lado, dialogamos con Luciano Grassi sobre un gran evento en Club Atenas durante tres días. Carlos Cardelli sobre las lobas que ya están entre nosotros. Y se viene, llega la fecha del super torneo de taekwondo este domingo aquí en Venado. Andrea Oviedo nos invita a un gran bingo show. Vamos a ver de qué se trata. Y como si esto fuera poco, un final imperdible. Ayúdeme, no está bien que yo lo diga sola. Un final imperdible. Ahí está. Pero el comienzo también. Bien argentino. Un final bien extra. Y el comienzo también. Porque este comienzo tiene chapa, tiene una extra. Exactamente. Bueno, contamos con la presencia de integrantes del Cuerpo Folclórico Esmeralda del Sur, que vienen de celebrar los 15 años, en realidad parte de los festejos, porque van a seguir en este 2019. Bueno, y nos visitan Gloria Hack y Sergio Cabrera, integrantes de Esmeralda del Sur. Bueno, los invitamos a que nos bailen un gatito cuyano, el sol del 25. Y bueno, ¿quién hizo así? ¿Quién levantó el brazo? Nuestra puntanita. Claro, identificada con el sector del país. Claro, aparte puntana de ley. Bueno, recibimos a Gloria, a Sergio, de esta manera, con el sol del 25. Adentro, el sol del 25 viene asomando, el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plato va reflejando, y su luz en el plato va reflejando. Viva la patria, señor de El Camoreo. El tiempo se acaba, y nos entra en la sangre, cierto hormigueo. ¡Venga, esa segunda! Adentro, en el blanco y celeste de mi bandera, en el blanco y celeste de mi bandera, con templo victorioso la cordillera, con templo victorioso la cordillera. Adentro, en el blanco y celeste de mi bandera, con templo victorioso la cordillera. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Fueron libre los pueblos americanos! ¡No te muevas! Inicio de Espacio Publicitario. Con José y todo el equipo hemos llevado adelante una verdadera política educativa local. Por eso, muchas familias de nuestra ciudad pueden ir a trabajar tranquilas, porque dejan a sus hijos al cuidado de estos hermosos jardines maternales. Por eso muchos jóvenes, muchos adultos pueden estudiar en la ciudad gracias al programa Venado Integro. Hicimos mucho en tiempos difíciles. Podemos hacer mucho más. Búscanos en Facebook. Facebook. Quiero ver TV. Facebook. Quiero ver TV. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Bueno, y el agradecimiento especial a Gloria, a Sergio, por haberse venido y la deferencia de entregarnos este gatito cuyano tan representativo de esta fecha patria como el Sol del 25. Bueno, realmente una belleza que hemos tenido el privilegio de compartir aquí a través del Ver TV. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer el repaso sobre diferentes actividades de este fin de semana y algunas de ellas tienen que ver con el Teatro Provincial Ideal. Allí estuvimos dialogando con su director Oscar Barotto, quien nos comentaba en detalles. Hola, Renata. Muchas gracias por venir. Bueno, y al equipo, a todo el multimedia Estrafela. Felices, bueno, de este modo de que los jueves nos podamos encontrar y a través de ustedes encontrarnos con la gente para ir contando todo lo que se va haciendo, digamos. Así que, bueno, este fin de semana, el 24, tenemos la gala organizada por la Municipalidad de Venado Tuerto a partir de las 21 horas y durante dos horas un evento que tiene que ver con el canto, la danza, las palabras referidas a nuestra fecha patria. Y al otro día, el día sábado, 25, es una jornada larga, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que nuestra amiga y conocida Belén Vega, que es una profesora de danza, les va a ampliar mucho mejor que yo la actividad, el modus de trabajo de ese sábado, donde van a confluir distintas academias, distintos grupos y demás. Así que, ella, gentilmente, ha tomado también el teatro ideal como un punto de partida para su actividad. Bueno, Belén, por tu parte, profe de danzas, del estudio de danzas Alma y Pasión, ¿qué se traen para este sábado? Y nos traemos la primera competencia que hacemos de danza, se llama Pasión por la Danza, donde van a venir diferentes tipos de academias, de tras la sierra, de Córdoba, de acá de la zona también, muchas academias, algunas de venado, otras no, pero con el fin de hacer a los profesores que crezcan y a incentivar a los alumnos que bailen, que pueden, que todos pueden. Nosotros incluimos mucho, viene una academia con nene con síndrome de Down, que también, eso va de corazón, nosotros lo hacemos con ese fin, de incluir todo tipo de danzas. Dentro de este tipo de danzas, ¿hacia dónde lo van a estar orientando? ¿Cuáles son los ritmos que predominarán? Y de varias disciplinas, hay árabe, hay un poco de bachata, hay un poco de reitón, ritmo urbano, jazz clásico, de todo un poco. ¿La gente puede acercarse a observar en algún momento o va a ser precisamente para alumnos y profesores? No, no, viene gente también que me ha hablado por Instagram, por Facebook, para presenciarlo, porque traemos a un jurado, una profe que viene de Árabe, de Córdoba, y otro profe que viene de Buenos Aires, que se llama Miguel Brandán, que en el rubro de la danza es muy conocido porque ha bailado con Laura Fidalgo, ha ganado el Bailando por un Sueño, ha hecho teatro, ha hecho de todo un poco. ¿En qué horario lo van a estar desarrollando? Empieza a las 10 de la mañana y terminará la tardecita, tarde, no sabemos muy bien, pero a la gente se puede acercar tranquilamente a ver. Muy bien, seguimos adelante con todo el desarrollo de la información. En este caso, bueno, vamos a charlar con Sebastián Roma, Subdirector de Educación y Cultura, sobre el cronograma del acto oficial de este 25 de mayo, así que presta atención para no perderte ningún detalle de la fiesta. Muy buenos días, la idea es un poco comentarles que ya en las vísperas de este 25 de mayo, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, queremos contarles que está planeado, por supuesto, como siempre, el acto oficial que va a contar en primer término, por supuesto, el mismo sábado, 10 y media, perdón, a las 10 de la mañana, con el Tedeum en Iglesia Catedral, y luego a las 11 va a ser el acto oficial. En el caso de que el tiempo nos lo permita, la idea es hacerlo como todos los años, en Plaza San Martín, frente a la réplica de la pirámide de mayo, y en caso de que el clima no acompañe, lo vamos a hacer en el Palacio Municipal de Deportes, Saavedra y Mitre. Así que, por supuesto, están todos invitados. Va a haber, como siempre, un cierre artístico a cargo del ballet Renacer. La idea es un poquito hacer un cuadro alusivo al aniversario del primer Gobierno Patrio. Así que, bueno, la verdad que estamos contentos de poder hacerlo. Siempre la idea nuestra en los actos es que no solo sean un espacio formal, sino además un momento para recordar y también, por supuesto, para el arte. Y el 24 por la noche, como siempre, que hacemos una gala, va a estar a cargo del Taller Municipal de Folclore, a cargo del profesor Lucas Cerdá. Y, bueno, la idea es presentar un poquito allí algunos cuadros, por supuesto, relacionados al folclore y a aquellas danzas que tanto nos han marcado y que son un poco el rasgo distintivo de nuestra identidad como país. Así que, por supuesto, la entrada libre y gratuita en Teatro Ideal, a las 21 horas, el día viernes 24, por supuesto. El título de la gala es Imágenes de la Patria. Así que, bueno, por supuesto, están todos invitados allí. Y luego el sábado 25 para el acto. Muchísimas gracias, señor director. Y, bueno, vamos a saludar a Carlitos Magistri, a Manu de Feo, bueno, a Gustavo que está en la mañana, a Richie, Mugni también, porque hoy día del operador. Así que un saludo para todos ellos. Y, bueno, y gracias, por supuesto, por estar trabajando y poner lo mejor de sí para nuestra labor, que lo hacen todo fácil. Señores y señores, tiempo de análisis político, tiempo de enterarnos qué es lo que sucede en materia política. Tenemos a nuestro periodista, Juan Miserere, ya en compañía de Andrea Rubí. Con ustedes, el micro de Juan Miserere. Muchísimas gracias, Gustavo. Aquí estamos, tal cual lo habías anunciado. Ya este es el momento de compartir todo el tema político, de alguna manera el resumen en este fin de semana y le damos la bienvenida a Juan Miserere. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Buenas noches. Una semana, hoy cerrando, una semana que ha sido muy intensa en materia política, hemos hablado mucho de lo que ocurrió a nivel nacional, de lo que ocurrió a nivel local. Y un poco para hacer una síntesis, un resumen de lo que han sido estos días que nos sorprendieron allá por la mañana del sábado con la candidatura de Alberto Fernández, anunciada por Cristina Fernández, la fórmula FF Fernández-Fernández, que sacudió todo lo que es el movimiento electoral a nivel nacional y que puso al resto de las fuerzas políticas en alerta, obligados a plantear propuestas atractivas. En eso andan todas las fuerzas, debatiendo internamente, tratando de concretar alianzas, algunos más avanzados, otros con más dificultades. Pero bueno, una semana que arrancó muy fuertemente y que estuvo atravesada, sin lugar a duda, por lo que fue ese anuncio. Un anuncio que también, de alguna manera, en la provincia tratará de capitalizar Omar Perotti, digo, ¿no? Porque ya aparecieron las primeras encuestas a nivel nacional que le dan buenos números a la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? ¿Son creíbles esas encuestas? Bueno, una de las encuestas fue justamente el encuestador que acertó con los números en la provincia de Córdoba, ¿no? Y con ese antecedente inmediato lanzó números en las últimas horas, después habrá que ver, después son las urnas las que hablan, como siempre decimos, ¿no? Pero, en principio, la fórmula lanzada por el justicialismo tuvo un impacto importante. Omar Perotti, digo, tratará de capitalizar seguramente eso, ¿no? Una elección santafesina que va a estar muy cerca ya del cierre de listas nacional. Recordamos, el 16 se vota en Santa Fe, el 22, siempre hablando de junio, cierran las listas a nivel nacional. Perotti tratará de capitalizar ese clima ganador que empieza a instalar el peronismo en el país. Capitalizarlo en la provincia, donde también el mensaje fue de triunfo después de las primarias, cuando la sumatoria del peronismo se impuso claramente sobre el Frente Progresista. En la vereda de enfrente está Antonio Bonfatti, el candidato justamente del gobierno oficial, el candidato oficialista, y tratando también de hacer hincapié, de hacer fuerza en la cuestión territorial, ¿no? En esta cuestión que en el Departamento General López se vio fuertemente, con el gran desempeño del senador Lisandro Enrico, de Leonel Charela, Merano Tuerto, y cómo Bonfatti se dirigió como el ganador en este sur provincial. Pero, claro, Bonfatti necesita apoyarse, en este caso, en el candidato a intendente de Rosario, Pablo Hapkin, en el candidato a intendente de Santa Fe, que es Jatón, ciudades donde el Frente Progresista está perfilado para hacer gobierno, ¿sí? Recordamos, en Rosario ya viene gobernando el Frente Progresista hace muchos años, en Santa Fe, el intendente es José Corral, radical, pero pasado a cambiemos, el Frente Progresista está muy cerca de volver a hacer gobierno en la ciudad de Santa Fe. Si Bonfatti logra esa fortaleza territorial en los dos candidatos a intendentes de las ciudades más importantes, puede aspirar ciertamente a ganar la provincia. De lo contrario, si la elección se nacionaliza un poco más, me parece que ahí es donde termina sacar ventaja Omar Perotti. Cada uno en su estrategia. De todos modos, nadie duda, absolutamente nadie duda, que en el orden provincial, en la categoría gobernador, vamos a tener un comicio realmente de muchísima paridad. Casi un cabeza a cabeza, un mano a mano, entre Perotti y Antonio Gómez. Por decir eso, ¿no? Ahí como que están muy parejos a nivel provincial. Sí, todavía nadie se anima a darse por ganador, digo, ¿no? Por precaución, claro. Claro, si bien, insisto, no vuelvo a decir lo mismo que decimos ya desde hace un tiempo, creo que Omar Perotti arrancó la carrera con ventaja, ¿sí? Descansando en esa importante cantidad de votos que sacó el peronismo, pero claro, votos que después deberá volver a capturar. Tiene que volver a salir a la casa de votos Perotti, que son los que votaron a María Eugenia Bielsa. No quedarse en los laureles porque no va a ser el camino para el actual senador nacional. Los dos, Bonfatti y Perotti, trabajando fuertemente para captar votos y llegar al final de la carrera victoriosos, allá por el 16 de junio. Bueno, es todo un suspenso. Este camino realmente es bastante sinuoso en materia política porque, como vos decías, no hay ninguna palabra dicha a nivel provincial, al menos quizás cambia un poco la perspectiva ya en lo que es departamental y, bueno, aquí veremos qué pasa a nivel local. Y aquí Menado Tuerto arrancó la campaña esta semana, ¿no? Lo decíamos el otro día, empezó la campaña oficialmente porque empezaron las discusiones, las acusaciones. Bueno, en ese camino se van a seguir transitando los días venideros, la semana que viene seguramente también volverá a ser muy intensa en estas cuestiones donde el oficialismo apuesta a anuncios fuertes y la oposición a preservar lo que tiene, ¿no? Ahí sí, hay una diferencia importante y lograda por el Frente Progresista y además hay una elección que se repite prácticamente a diferencia de lo que ocurre en la provincia. Por eso los esquemas, las estrategias son diferentes. Todavía, a pesar del poco tiempo que falta, queda mucho por ver y por escuchar. Y Ana Rostom quedó al medio. De hecho, lo comentó, ¿no? En el debate pasado, me siento muy mal, dijo en textuales palabras. Sí, no es para menos. Sí, bueno, su postura será seguir, por lo menos preservar la cantidad de votos que obtuvo representando un sector de electorado de la ciudad. Bueno, que tenga excelente fin de semana junto a los suyos. Muchas gracias. Que coma mucha empanada y locro también, si le gusta. Vamos por el locro, vamos por el locro. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta el lunes. Juan Michelere con nosotros en el micro de Política. Y aquí seguimos con más. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. La vida es un camino Espino de flores y de espinas, y quien sembró las flores, espina de encontrar, parece hasta mentira. Y yo que he vivido amando, amanecí llorando, tan solo por amar. Un abrazo grande. Pensamos en el presente mirando al futuro. Para que podamos disfrutar cada vez más de la ciudad, ya pusimos en marcha nuestro nuevo plan de movilidad sustentable. Que nos va a permitir estar más cerca y mejor conectados. Gracias a la nueva ciclovía, vas a poder ir al trabajo, a la escuela o a donde vos quieras, de manera rápida y segura. Así, vamos a poder unir la ciudad de sur a norte y mejorar el tránsito en el centro y los cruces. Además, ya están llegando nuevas unidades del transporte urbano de pasajeros para que puedas viajar cada vez más y mejor. Nuestra ciudad es cada vez más grande gracias a vos. Juntos sigamos sumando futuro. Seguinos en Instagram. Instagram. Arroba Perte B7. Instagram. Perte B7. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Muy bien, señoras y señores, seguimos adelante. Muy bueno el análisis de Juancito Miserere, como siempre, como de costumbre. Excelente. Y nos tiene ya acostumbrados prepararnos de alguna manera para este 2019 electoral. 16 de junio, ¿te suena? Se viene dentro de poquito. Bueno, pero antes, ¿qué parece si nos compenetramos con un deporte que es sumamente especial? Porque estamos hablando del básquet adaptado. Bueno. Llegaron a Benado Tuerto y comenzaron a entrenar en esta jornada nada más y nada menos que las lobas. Sí, señoras, sí, señor. Y vamos a dialogar con Luciano Grassi, que desde el Club Atenas nos cuenta sobre este magnífico evento. El entrenamiento de tres días aquí en Benado Tuerto. Las lobas ya llegaron. Sí, bueno, un saludo para todos los que nos están viendo. Sí, el 25 de mayo estamos festejando el 78 aniversario del club. Con un encuentro de mini básquet que se va a realizar entre los días sábados y domingo, sábado 25 y domingo 26. El torneo es de mini básquet, lo que sería escuelita, pre-mini y mini. Así que, bueno, un poco es la idea de festejar como se debe, jugando al básquet. Bueno, además estarán recibiendo a un seleccionado importante aquí. Sí, justo están las chicas del básquet adaptado. Así que el día viernes, toda la jornada, la va a ocupar el seleccionado de básquet femenino adaptado. Así que, bueno, también es una forma de festejar. Y el sábado van a estar dando una clínica de básquet también la gente del básquet adaptado. Así que, bueno, contentos por poder recibirlo. Sergio, por tu parte, como entrenador jefe, ¿cómo se van a desarrollar estas jornadas de mini básquet? La idea es empezar el sábado alrededor de 11 a 12. Empiezan cuando los más chiquititos de todos. A esa hora viene el club Olimpia y viene Centenario. Y después, en la primera hora del adaptado se incorporan dos clubes más. Creo que se termina a 17 horas y después viene la clínica que nos hicieron, como comentó, del básquet adaptado. Y el domingo vienen dos equipos del Hortondo, un equipo más acá de Venado y tal vez entra Villacaneta. Siempre con la categoría de los chicos más chiquitos a los de 12 años. Los más chiquitos es muy lindo porque son chicos de 4 años que tenemos nosotros en casi todos los clubes de esa edad. Y ya empezamos a trabajar en el sentido de pertenencia, de estar en un grupo, de pertenecer a un club. Y, bueno, creo que el secreto de todo club está ahí. Entonces, me parece que está bueno festejar con ellos y que los padres también se incorporan a ese festejo. Que en realidad es el apoyo que necesita todo club, ¿no? El apoyo de los padres. En torno a la capacitación, a esta clínica que van a estar brindando, ¿para quién va a estar dirigida? ¿Cómo la van a desarrollar? La clínica está abierta para toda la gente de Venado, todo esto, o para los estudiantes de profesorado de educación física, para entrenadores. Y ver cómo se trabaja en la parte de lo que es adaptar al deporte a chicos con problemas de discapacidad. La entrada es libre, o sea, acá no hay que pagar nada. Que le interesa ver cómo trabajan los entrenadores y cómo trabajan las chicas. Lo van a explicar ahí, así que están todos invitados. Padres, profesores de educación física, como te dije antes, estudiantes del profesorado. Tengo gente que estudie psicología o cualquier cosa que esté relacionado al trabajo de grupo, pueden estar abiertos. Muy bien, señoras y señores. Ahí seguimos con más información muy interesante. Qué lindo. Carlos Cardarelli, entrenador. Manuel Cairo, asistente técnico. Junto a Daniel Pacheco, asistente mecánico. Bueno, dialogaron hoy con nuestro móvil acerca del evento que, bueno, se realizó en la jornada de hoy en el Club Atenas. Lo compartimos de esta manera. Y otra vez de nuevo acá, preparándonos para lo que es el Parapán de Lima, ahora en agosto de este año. Recibidos también por lo que tiene que ver con Juan Pablo Rosarola, su espacio, la Fundación. Sí, obviamente agradecer a la Fundación Teniendo Puentes, que es la que nos abrió las puertas en Venodo Tuerto y que es la que nos posibilita a nosotros poder entrenar. Como entrenador, ¿desde hace cuánto que están conformadas las lobas? Y la selección, con nosotros viene trabajando desde el 2014, así que ya casi hace seis años que estamos trabajando. Y bueno, un trabajo arduo, pero gratificante. ¿Dónde usualmente están radicados? ¿Cómo llevan a cabo las jornadas de entrenamiento? Y mira, acá hay chicas de distintas provincias, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Corrientes. Hay algunas de Buenos Aires, de Santa Fe. Y cada una entrena en sus clubes o en sus respectivas provincias. Y hay un grupo que entrena puntualmente con los entrenadores de selección en Buenos Aires. Bueno, en este caso vemos la particularidad de la necesidad de una silla de ruedas. ¿Desde dónde las han obtenido? ¿Cuáles son las características? Bueno, con respecto a la silla, es un medio de adaptación para poder hacer el deporte. Si es como hacer ciclismo o patín, es una adaptación que necesitas para hacer el deporte que uno quiera realizar. Y las sillas, por lo general, o son de selección o son individuales de cada jugador. Bueno, como entrenador, ¿qué has ido reconociendo a lo largo de estos seis años casi que llevas acompañándolas? ¿Qué objetivos han logrado? Y mira, creo que como equipo, hablo del staff y de la selección, creo que hemos, por lo menos, logrado desde el inicio hasta hoy, un montón de objetivos que quizás al principio parecían que van a ser muy difíciles. De hecho, logramos en la clasificación un mundial por primera vez y después de muchos años a un olímpico. Así que creo que los objetivos se vienen cumpliendo. Bueno, obviamente, a medida que van pasando los años, se hace más dificultoso conseguir los objetivos, porque los demás países también crecen. Pero bueno, siempre trabajando para lograrlo mejor. Bueno, y en este caso, ¿qué va a suceder en estos días en Venado Tuerto? No, esto tiene que ver con la preparación de lo que va a ser lo previo al Parapan. Y bueno, intensificar toda la parte táctica y técnica para los juegos. Bueno, también está presente el asistente mecánico, otra parte importante. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ha sido tu labor antes y hoy abocado a esto? Bueno, buen día. Digamos, yo estoy acá en la selección del 2002, estuve con los varones. Y el 2016, bueno, que se conformó el nuevo cuerpo técnico de mujeres, pasé a las mujeres. Bueno, mi labor es que las jugadoras no tengan problemas adentro y fuera de la cancha. Arreglarle la silla, que estén en condiciones. Digamos, esto es como la Fórmula 1. Yo tengo que dejarle a punto la silla para que ella se pueda desvolver tranquilamente y no tener problemas durante el partido. ¿Por qué? Porque en el partido se pueden pinchar las ruedas, se puede salir un eje, quebrar. Y bueno, yo tengo que estar, como digamos, al pie del cañón para asistirla, para que sigan jugando. Manuel, en tu caso, bueno, también allí asistente técnico, ¿cómo es la labor que desarrollás? ¿Cómo te desempeñás? Bueno, buenas tardes, buenos días. Bien, mirá, el trabajo del asistente técnico en el baja en silla de ruedas es lo mismo que en el baja convencional. Yo soy parte del cuerpo técnico, como todos ellos, y nos ponemos de acuerdo, planificamos un entrenamiento y después tenemos diferentes roles. Por lo general yo empiezo el entrenamiento y después el entrenador principal, que es Carlito, es el que comanda el entrenamiento y yo estoy atrás de él como para ver si algún detalle o alguna cosa más. Nos especificaban que hay chicas de toda la República Argentina, pero también vemos de distintas edades. ¿El grupo se conforma así? ¿Hay alguna organización de otro modo? No, no, mirá, ellas vienen de diferentes provincias y de diferentes edades. Tenemos de chicas de 16 años hasta 39, 40. Hemos sido, desde que empezamos, fuimos bajando el rango de la edad. Hoy creo que tenemos una edad promedio, si me corrige Carlito, creo de 28 años. Y bueno, es lo que tenemos. Siempre estamos dispuestos a recibir de todas las provincias cualquier tipo de jugadora para poder verla y después para poder asistirla o decirle dónde puede entrenar, algún club que tenga cerca, porque mucha gente no tiene conocimiento de los lugares donde hay entrenamiento en el país. Y bueno, nosotros estamos también para eso, es una formación también. Muy bien, seguimos con más información en Noticias en HD. Te recordamos que estamos en el VER TV. Y el deporte dice presente una vez más. ¿Y cómo? Porque la verdad es que es un fin de semana con muchísima actividad y con variedad de disciplinas. Y en esta oportunidad nos acercamos hacia el Taekwondo, porque hay un espectacular gran torneo este próximo domingo. Nos encontramos con Alberto Horstein, con Mauro Becaria, y nos cuentan de qué se trata. En este momento, como en muchas ocasiones, acompañando a Mauro Becaria, un deportista y profesor de Taekwondo de nuestra ciudad, con unos buenos reconocimientos a nivel nacional. Y bueno, acompañarnos en esto, en una actividad que se va a efectuar el domingo 26, en el Club Olimpia, donde va a tener la participación de mucha gente a nivel local y nacional. Y acompañarnos desde el municipio, ¿no? Acompañarnos como siempre, estar a la par de los chicos que tienen esta intención de hacer actividades deportivas. Entonces, bueno, Maurito va a estar arrancando el domingo a las 8 de la mañana, ahí en el Club Olimpia. Y bueno, es una jornada completa, mañana y tarde, donde van a estar participando en distintas actividades que, bueno, Mauro la va a explicar mejor, porque es el especialista. Así que, bueno, felicitarlo a Mauro por esto, por tener un evento de esa característica, ¿no? Muy bien. Mauro, contanos de qué se trata. Bueno, muchas gracias, Beto. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Tf Argentina, al fundador de la escuela ART, Alberto Urquiza, y bueno, todos los instructores de nuestra institución trabajando para que todo salga de la mejor manera. Así que, como decía Beto, por la mañana comenzamos bien tempranito con los infantiles, con los más chiquititos, con los, como se les dice, mini, pre-mini y después infantiles. Al mediodía, un acto de apertura en donde entonaremos nuestro hermoso himno. Después seguiremos con los adultos colores. Y el broche de oro son los cinturones negros, compitiendo no solo en individual, en forma y en lucha, sino también en equipos. Ahí está. ¿Es torneo competitivo o también es demostración? En esta oportunidad es torneo competitivo, es la parte deportiva que tiene el taekwondo, y bueno, eso es lo que se va a poner de manifiesto. ¿Los competidores dónde son? Los competidores, como te decía, de todas las provincias, tenemos de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de toda la zona, de todos los alrededores. Viene gente del norte, de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Chaco, viene gente del sur, de Comorio, Río Agave, de Río Negro. Así que, bueno, estamos muy ansiosos, también de la provincia de Córdoba, que me había olvidado, y de la provincia de La Pampa. Estamos muy ansiosos por esto, así que esperamos que se puedan acercar, la entrada es accesible, 120 para los mayores, 120 pesos, y 180 pesos para los menores. ¿Otorga algún tipo de puntaje o hay una premiación? Este torneo es premiación directa al primero, segundo y tercero de cada categoría. Y en el caso de los pequeñitos, los mini, pre-mini infantiles, se les va a entregar, más allá del resultado de una competencia, una medalla de participación a todos ellos. ¿Hay alguna estimación en la cantidad de asistentes? Ya tenemos confirmado más de 200 competidores, y calculamos siempre que más o menos ha ido creciendo año a año, unos 300 competidores estamos esperando. Y se viene, se viene, se viene, claro, el punto máximo del deporte, que es precisamente el análisis. Vamos a saber un poquito más de lo que pasó en el país, la región o en la ciudad, lo develaremos con la llegada de Angelo Poncini. Como siempre, Gustavo Guerrero fue a su encuentro. Un rancho de plumas verdes. Muy bien, señores y señores, aquí estamos comenzando un nuevo micro deportivo. Paso a la pelota, el que la tiene clara. Ahí está, con una mano ya, estamos agarrando la mano. Ya le estamos agarrando la... ¿Eh? ¿Qué es la...? ¿Cómo te ha gustado? Empezamos con una... Se va a complicar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos bien? Bien, 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 bien. Viernes. Viernes, ya terminando, como decíamos ayer, metiéndonos en el grueso que se viene este fin de semana de la Liga Benadense. Ayer recorríamos la Asociación Benadense de Básquet. Bien. Hoy Liga, anoche jugaron, completaban la fecha 2 de la segunda vuelta de la División B, Talleres y Benur, en cancha de Sotra Argentino, en el Néstor Vidoret. Y Talleres cayó 4-1 con Benur, que empezó a levantar el conjunto de Rufino. No había empezado bien, le costaba mucho. Y hace tres partidos que viene ganando y goleando. Y está jugando bien. Hoy teníamos justamente comunicación con el técnico de Benur, charlando un poquito y demás. Este fin de semana les toca estar libres, así que para ajustar cualquier cosa. Muy bien. Nos metemos en lo que va a ser esta fecha 14, la decimocuarta de la Primera División A, donde Juventud Unida va a estar enfrentando a Studebacher, también Atlético Lortondo ante Racing de Teodolina, Jorge Ñubre de Venado Tuerto ante Jorge Ñubre de Rufino, duelo de aviadores. Bien. El Depo San Jorge jugará ante Uges San Jorge, que viene bien, viene metiéndose en lo que tiene que ver con las siete primeras posiciones que es para entrar a los playoff. Perfecto. Así que viene bien el conjunto de Carmen. Este encuentro se juega el día sábado, o sea mañana, a las tres y media de la tarde. Es uno de los adelantados de este día, en cancha de los Andes de San Eduardo, seguro por sembración del césped que lo están haciendo muchos equipos de la Liga Benadense. En otros partidos, Belgrano de Santiespíritu jugará ante Unión y Cultura. También estará jugando Matienzo ante Esportivo Rivavia, que necesita empezar a sumar puntos, el conjunto de Algarve. También estará jugando Teodolina ante Piñalor del Hortondo. Y Puyrodón con General Belgrano estarán jugando en cancha de arriba David el domingo, también por sembramiento del césped del conjunto de Juventud Puyrodón. Así que están todos con ese tema, por eso algunos adelantan, juegan en otra cancha, otros juegan el domingo, pero en otra cancha y así sucesivamente. En la Primera División B también va a haber fútbol. Los Andes juega ante Defensores de Talleres, duelo de Benadenses. Centenario ante Zacachispa, otro duelo de Benadenses. Ciudad Nueva ante Sarmiento en el Aldo Cabana. Creo que va a ser un lindo partido porque Ciudad Nueva es un conjunto que está haciendo las cosas bien. De local es mucho más difícil y viene de golear 5-1. Y juegan con Sarmiento que es uno de los punteros. El otro es Central Argentino que juega con Independiente y Amenaver en el Néstor Vidorell justamente. En los otros partidos de la División B también estará jugando Esportivo Avellaneda ante Esportivo Meretresa. Este encuentro se va a jugar el día de mañana a las 4 de la tarde en cancha de Zacachispa en el Luis Bianco. Porque obviamente Avellaneda todavía no tiene sus terrenos, no tiene sus canchas. ¿Se sabe algo de eso? Todavía no, está medio trabadito todo. Obviamente es por el gasto, por el tema de gasto que van a tener que sumar. Obviamente que lo van haciendo a través de colectas, rifas, fiestas también hace Avellaneda. Bueno, la gente es muy colaboradora, más la de Avellaneda que es mucha. Y lo que vale destacar es que Avellaneda donde juegue, la gente de Avellaneda va. Y va mucha gente. Independiente es otro de los que estará jugando. Jugará ante el Náutico de Melincué. Y Sporman Carmelense estará jugando ante Nueva Era en alguno de los partidos que se estarán jugando en esta fecha. Perdón, me confundí. Sporman con Independiente. Con Independiente. Náutico de Melincuente Carmelense. Y Nueva Era ante San Martín de Chauvet. Ahí está. San Martín es el puntero. Juega con el último. Bien. Así que veremos qué pasará. Esto va a pasar el fin de semana. Ya está todo claro. Justamente algunos partidos el sábado, otros el domingo. Pero la mayoría de los partidos se jugarán, decíamos, el domingo. Bien. Pero que, bueno, ahora, linda jornada, ¿no? Linda jornada. Parece ser que sí. Que va a estar fresco. Pero que se va a poder ir a la cancha tranquilamente entre el sábado y el domingo. También Copa de Superliga. El sábado mañana, 18.45, mejor dicho. Estará jugando Atlético Tucumán Tigre. Recordemos que el matador ganó 5 a 0 en la ida, en victoria. Y tendrá que viajar mañana a Tucumán. Seguramente ya están allá. Pero jugarán justamente la cancha de Atlético Tucumán. El domingo, en la bombonera, Boca ante Argentinos. 18.45 también. Vienen de patar 0 a 0 en la paternal. La final va a ser el domingo, 2 de junio, en el estadio Mario Alberto Kempes. Mejor dicho, la cancha única de Córdoba, donde juega Belgrano, donde juegan Talleres. Ahora, con más continuidad, Talleres. Claro. Porque Belgrano ya tiene el nuevo gigante al verde. Talleres, obviamente, sigue en su estadio el Mario Alberto Kempes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, información del deporte. El básquet, obviamente, ayer lo recorrimos. Ya va a haber partidos hoy. Doble fecha. Hoy y el domingo. Así que todos 21-30 y el domingo todos 20-30. Así que una semana. El Barça juega mañana. El Barça juega mañana la final de la Copa del Rey ante el Valencia. Epa, bueno. Lindo partido para ver. Lindo partido, viene bien. Y ya el Barcelona, obviamente, teniendo en cuenta a los argentinos. A Leo Messi, mejor dicho. Y a Luis Suárez en el lado de Uruguay. Juegan, terminan, salgan como salgan. Y ya tienen que empezar a emprender, viajar a su país. Para empezar a armar todo lo que va a ser la Copa América. Que falta muy poco, menos de un mes. Estamos hablando menos de un mes. Cuando nos queramos acordar cómo pasan los meses y los días. Ya vamos a estar hablando de la Copa América. Ángelo, querido. Muchísimas gracias, Gustavo. Por favor. A vos por toda la información. Buen fin de semana. Igualmente. Y que sigan. Vamos a ver qué pasará este fin de semana. Para el lunes venir con todo el grueso de información. Señoras y señores, con la pelota en la mano. Tengo el poder a partir de este momento. Hacemos una pausa. Y enseguida volvemos. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Con un pie en el estribo. En MECAN, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 31500. Página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, alquilotodo.vt Seguinos en Twitter. Twitter. Arroba Pertv.gs Twitter. Arroba Pertv.gs Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Muchas gracias, señor director. Bueno, en otro momento, en otra parte de nuestros grandes estudios. De aquí, del Berro TV, del Multimedio Grupo Estrafela, que es un placer estar formando parte. Bueno, más información y atenti, Pevete, que tiene que ver con este fin de semana. Hay muchísimo. Solamente tenés que ponerle ganas, ponerle onda y decidir a dónde vas a ir. Una de las propuestas para este próximo fin de tiene que ver con un espectacular bingo. Un bingo show por la tarde. Viste que los domingos por la tarde a veces no sabes qué hacer. Bueno, se va a llevar adelante en la Casa del Bicentenario, en 2 de abril. Bien. Y Cabral. Y habrá shows también, por supuesto, para la diversión de todos los presentes. Y dialogamos en este sentido con Andrea Oviedo, quien nos cuenta un poquito más sobre este Super Bingo Show. Sí, este domingo 26 de mayo, en la Casa del Bicentenario, a las 15.30 horas, hacemos un té bingo show con toda la gente que se quiera acercar, con los padres y madres y tías y abuelas de los chicos de comedia, pero también para el público en general que quiera pasar un domingo divertido jugando en familia y de paso ve un pequeño show. ¿El show en qué va a consistir, Andrea? Y los chicos de comedia van a cantar seguramente y vamos a hacer alguna presentación bailada, pero bueno, lo estamos armando con las maestras Victoria Diale y Melisa Puello. Remarquemos cuál es el valor y qué involucra este valor. Sale 50 pesos la entrada y tiene derecho a un cartón. Además, allí habrá bufet. Sí, va a haber un bufet, va a haber té, chocolate, café, mate y bueno, tortas y también algunas cosas saladas para la gente que le guste. Así que van a estar los chicos de comedia atendiendo a toda la gente que se acerque. ¿Deben hacer la compra previamente? Sí, todo el grupo juvenil, el grupo adolescente y el grupo adultos de la Escuela Municipal de Teatro Musical tiene entradas disponibles para todos los que se quieran acercar. Por supuesto deben ser muchos los ámbitos donde pueden destinar este dinero, pero ¿hay algo por ahí ya establecido del objetivo de este evento? Sí, en realidad el evento se realiza para terminar de cerrar los costos que lleva el Congreso Nacional de Comedia Musical, que nosotros vamos a hacer el 20, 21, 22 y 23 de junio. Lógicamente que tiene el apoyo total de la Municipalidad de Venado Tuerto y de la Dirección de Cultura. Pero también este evento se realiza con el apoyo de los padres y madres y el equipo que sostiene, digamos, a la Escuela Municipal de Comedia Musical, que nos ayudan a, digamos, a seguir adelante con los diferentes proyectos. Bueno, fin de semana que tenés absolutamente de todo para El Rincón, que mires, vas a tener una propuesta, una alternativa para pasarla muy bien. Y bueno, sí, a ver, el clima acompaña, bueno, ya está redondo. Sí, señor. Es como que el programa te sale completo. Y encima mañana el acto del 25 de mayo, esta noche velada de gala en el Teatro Ideal. Mañana el TV1 a las 10, después, bueno, todo, bueno, el desarrollo en Plaza San Martín, que esperemos que, y va a ser buen tiempo, para que el solcito nos cobije en una fecha patria. Pero bueno, hay gente que no sale mucho con el sol, sino que prefiere cuando está la luna y las estrellas. Es más de la luna que del sol. Claro, que sale a las 2 de la mañana, 3, 4, 5. Y bueno, dentro, y sí, dentro de este contexto de trasnochadores, pero que con sana diversión pueden realmente gozarle las propuestas benadenses, este próximo fin de también una de ellas llega con 4 de la... Troguntivitis. Troguntivitis. Otra. Troguntivitis. Troguntivitis. Es una mezcla, decíamos recién, ¿no? De trova con conjuntivitis, con todo respeto. Los de la trova con conjuntivitis. Entonces, trova con conjuntivitis. Bueno, es una propuesta que nos acerca Mauro Dalmazo, que nos comenta acerca de la propuesta, porque a esta altura te debes estar preguntando, ¿qué es eso? Bueno, Mauro Dalmazo te lo explica. Bueno, son 4 integrantes de la trova con conjuntivitis que van a estar presentes. La trova con conjuntivitis es un colectivo de cantautores cubanos, todos ellos de Santa Clara, una ciudad ubicada en el centro de la isla de Cuba. Y hace más de 20 años que tocan todos los jueves en un centro cultural llamado Mejunje. Ahí se juntan todos los jueves del mundo, como le dicen ellos. Y fueron, bueno, generando un movimiento nuevo, desde lo que es lo musical, con parte de la trova tradicional, parte de pop, parte de rock, parte de song. Estuvieron en su totalidad los dos integrantes de la trova con conjuntivitis hace poco más de dos años aquí en Venado Tuerto. Y después empezaron a girar en las giras que hacen anuales, habituales, de a dos, de a uno, de a tres, visitando nuestra ciudad. Y ahora son 4, Jordan Romero, Japsel Rodríguez, Michelle Portela y Karel Fleites. Son 4 estilos distintos musicales. Y la verdad que va a ser muy interesante en cuanto a la presentación que esperamos este sábado en Don Juan. ¿En qué horario va a ser? Va a ser a las 22.30. El espacio es ahí en Moreno y Mitre, que tradicionalmente fue un salón de fiestas, pero comenzó a funcionar también como va a dar ahora. Y las reservas la pueden hacer el 15.54.3007. La entrada tiene un costo de 150 pesos. Y después va a haber, obviamente, como en cualquier lugar para comer lo que uno quiera y para disfrutar alguna que otra bebida. Bueno, y ya lo sabés, otra alternativa para este fin de semana. Así que, Agenda, no te pierdas absolutamente nada. Bueno, y hay mucho más que seguramente vamos a seguir palpando, ¿no? En estas horas que se aproximan. Nos vamos ya a un corte chiquitito, chiquitito. Luego, sí, nuestra despedida, pero... Bueno, pero antes del corte... ¿Qué hay? Yo tengo una sorpresa. Lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. ¿Qué sé yo? Te tiro. A ver. Trajo empanadas la producción. Porque pedimos esta mañana en la radio. Dígame que sí, dígame que sí. Tal vez pastelitos. Tal vez pastelitos. Tal vez una porción de locro. Bueno. ¿Producción? ¿Por qué no? Tiene tiempo. Mira, si sacas la sorpresa que vamos a tener cuando cerremos el programa. A ver, yo te voy a tirar ahí como una idea. En alguna oportunidad vino Venado Tuerto a la señora Patricia Sosa. Se bajó de un autito. Vino a la Plaza San Martín. Cantó. Pero no me diga que va a estar Patricia Sosa al final. Yo no puedo. No me adelanta nada. No puedo dar más datos a la producción. Me agarra el patatús de la emoción. No, estoy como ayudando. Ah, para que la gente, bueno, vaya tratando de averiguar algo. Bueno, y eso lo dejamos. Pero atención, esta noche tenemos, bueno, la gala, la noche de gala del 25 de mayo. Claro, que están en este mismo instante ya con todo el espectáculo en el escenario magnífico del Teatro Provincial Ideal. Así que, bueno, tranquilamente tenemos tiempo de salir de acá y de concubrir a este maravilloso escenario. Bueno, con esta gala realmente muy interesante, ¿no? Que está llevando adelante el taller municipal de folclore dirigido por Lucas Cerdá. Muy bien. Bueno, una velada de gala. Y la verdad que es re lindo estar después de la medianoche y esperar con el himno nacional argentino, como entonarlo, levantarte y, bueno, y seguramente van a cubrir, bueno, todas las instalaciones del Teatro Provincial Ideal. Velada de gala esta noche de viernes. Nosotros, mientras estamos haciendo el programa, tranquilamente podés ir y, bueno, vas a encontrarte con un buen espectáculo. Exacto. Bien. Bueno, señoras y señores, desde uno de los estudios del Multimedio Grupo Estrafela, siempre por el Ver TV. ¿Qué hacemos, Andrea? Seguimos porque estamos, me adelanto un poquito, donde vos querés estar. Pausa y ya venimos. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Todos los viernes, de 23 a 24 horas, Folclore con Onda TV. La creación de Yuyo Gonzalo. 60 minutos con lo mejor de nuestros artistas y toda la música de nuestra tierra argentina. Folclore con Onda TV. Nuestro sentir argentino. Por la pantalla de Ver TV, Venado Tuerto, Santa Fe. Multimedios Estrafela. Producción general. Yuyo Records. San Miguel, Buenos Aires. 15 59 05 50 29. San Miguel, Buenos Aires. Míranos en YouTube. YouTube. Ver TV Venado GS. YouTube. Ver TV Venado GS. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Señoras y señores, bueno, así llegamos al final de otro capítulo de Noticias en HD por el Verte. Pero me agarró distraída. Veo que estaba conversando acá con Agustina. Sí, ¿qué decía? Nos estábamos haciendo señas porque escuchábamos a cierta gente que estaba haciendo alarde. Hoy es viernes y hay gente que creo que dice que puede hacer más de lo que en verdad puede ser. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Pero precisamente para esta gente que tiene muchas ilusiones y demás, le vamos a recomendar a las farmacias de turno. Exactamente, si te mandas una farmacia de turno. Bueno, pasó por las farmacias de turno. Vamos primero con las farmacias de turno. País Mitre 4, teléfono 461-382. Y de turno también Farmacia del Cueto en Maipú y Lavalle, teléfono 42. 79-14. Si estás cerquita de 3 de febrero, bueno, andate a De Maestri porque justamente en esa calle al 263 está esta farmacia con el teléfono 315-092. Bueno, esto no es todo porque te vamos a recordar las maneras de comunicación. Puede ser a través del e-mail, por ejemplo, grupoestrafelaproduccion.gmail.com. Muy bien. Teléfono 430-062. Podés enviar un WhatsApp al 5200-25. Muy bien. Y también seguirnos a través de Instagram, del Face, de YouTube, bueno, las redes a las cuales ya estás acostumbrada o acostumbrado. Exactamente. Tiempo de descuento, ¿eh? Tiempo de descuento. Seguimos con la escarapelita como toda la semana. Exactamente. Porque así, bueno, era importante hacerlo por esta semana tan nuestra, tan de la patria, tan recordando, ¿no? Aquel 1810 y en definitiva ya estamos tan cerquita de un nuevo aniversario. Y bregamos por una buena revolución, realmente, ¿no? Que empieza por cada uno de nosotros, ¿eh? Por una cuestión interna, de pensar en argentino y, bueno, y tratar de salir adelante. Señoras y señores, nos estamos yendo. Espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Bueno, y mañana sumémosnos al acto del 25. Vayamos a la plaza, ¿eh? Eso está bueno. Y habla muy bien de nosotros y de nuestra argentinidad, ¿eh? Así que, bueno, los esperamos por allá. Nos vamos retirando, pero usted había prometido un final especial. Esperemos no decepcionar a la gente. Por ahí se crearon expectativas, ilusiones. Un poquito que he traído. Bien, bien. Si Patricia Sosa cantó en la Plaza San Martín. Bueno, una amiga nuestra con una enorme voz cantó en los jardines, ¿eh? De el Multimedio Grupo Estrafela. Bueno, primero vamos a ver de qué se trata y después... Viste que Canal 3, a la vereda de la ruta, tiene sus jardines. Después le voy a poner un punto, a ver qué onda. Fíjate, papá, los jardines de paso que tenemos aquí en el Multimedio Grupo Estrafela. Y una damisela cantó nada más ni nada menos que el himno nacional argentino. Buen fin de semana para todos ustedes. Disfrutalo. Nos encontramos el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Bueno, ahí estamos. Estamos donde vos querés estar. Felicitaciones, señorita. Muchas gracias. Yo sé por qué te digo. Fueron libres los pueblos americanos. 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 Música Oíd mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Ved en trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria Vivamos Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Feliz 25 de mayo para todos